Hey, déjame respirar Absurdos prejuicios no me dejan avanzar No te niegues, haz lo que te digo No es lo mío, eso no es lo mío Hazme caso, sigue este camino Yo no sé, por qué me quieres moldear Para pensar, de forma artificial Ya me cansé, yo no te voy a escuchar Y no seré, un acarreado social Tú no entiendes, siempre es lo mismo No es lo mismo, nunca es lo mismo Ay, te encargo, no hayas de un lío ¿Por qué no intentas, dame mi libertad? Oye, oye Hay tantas cosas que tú no ves Oye, oye Hay tantas, hay tantas cosas Oye, oye Deja de estar pisando mis pies Oye, oye Deja de, deja de pisar Tranqui, ven y escúchanos bien El destino es cuestión de cada quien Piensa distinto, haz tu camino ¿Por qué no riegas la planta y que la me deje el nido? Busca tu paz y felicidad, a ver, soltar y fuera egoísmo Tiene que vivir y dejar fluir, que en los pies lleve el ritmo No controlar, ni juzgar Y un equipo ser Ser más libres como rey que la tinta y musier Oye, oye Hay tantas cosas que tú no ves Oye, oye Hay tantas, hay tantas cosas Oye, oye Deja de estar pisando mis pies Oye, oye Deja de, deja de pisar Deja de, deja de pisar Deja de, deja de pisar ¡Étaco, te dare de pisar! ¡Entendé!